Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de estos dos automóviles clásicos de Lamborghini que batieron un nuevo récord y bueno, estos vehículos modelo Miura SV año 1971 y la otra máquina, un Countach LP400 Periscopio año 1977 certificados por Lamborghini Polo histórico, alcanzaron un valor totalmente de infarto y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello pero bueno, como sabemos la automotriz italiana Lamborghini se acostumbró en los tiempos recientes a sacar mucho más brillo de sus máquinas clásicas más populares gracias a su filial Lamborghini Polo histórico, responsable de cuidarlos como nadie y devolverles sus mejores días bueno, esto hace que muchos de estos vehículos se conviertan después en codiciadas piezas de colección que alcanzan valores récord como se demostró especialmente con estas dos joyas automotrices clásicas de la automotriz domiciliada en Santa Cata Bolognese vendidas en la última subasta precisamente de la empresa RM Sotheby's en París, capital de Francia bueno, se trata nada más y nada menos que de un vehículo Lamborghini modelo Miura SV año 1971 y el otro es una máquina Countach LP400 año 1977 estas dos máquinas con una intensa e incluso accidentada vida pero luego de haber sido sometidos a una restauración y certificación de la mano de la mencionada filial Lamborghini Polo histórico ahora fueron vendidos a un valor récord bueno, el primer ejemplo es el de la máquina Miura SV cuyo chasis representa el ejemplar 4840 que alcanzó en la oferta un precio de 2,4 millones de euros algo así como 284 millones de pesos chilenos convirtiéndose así en la segunda máquina Miura SV más cara jamás vendida solamente superada por otra unidad similar vendida en Londres en la capital del Reino Unido el pasado mes de diciembre bueno, por su parte la máquina Countach LP400 también conocida como Periscopio posee el chasis 1120262 y tiene la particularidad de haber formado parte del garage del cantante británico Ross Stewart en total solamente se fabricaron 150 no, 157 ejemplares 157 unidades y en concreto este modelo pasó hasta por una eliminación del techo aunque la gente de Polo Histórico le devolvió su aspecto y especificaciones originales de esta manera este vehículo que le devolvieron sus mejores vidas alcanzó como valor en la subasta 775 mil euros algo así como 752 millones de pesos chilenos bueno, por su parte porque como sabemos la subasta de RM Sotheby's también contó con la presencia de míticas máquinas de la casa automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Cata Bolognese como por ejemplo un Lamborghini 400 GT2 por dos años 1967 cuyo número de chasis era 0817 vendido por 477 de 1500 euros una espada año 1968 chasis 7051 que fue vendido por 173 mil euros y un algo más joven Murciélago LP644 Versace Versace y Giar que alcanzó como cifra 149 mil 500 euros y con esto me despido adiós, camifuera, chao GAL 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 �